¿Por qué a mí Dios no me escucha? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos y hermanas alrededor del mundo, cuando nos hemos preguntado, ¿por qué a mí Dios no me escucha? Dios nos escucha a todos. Vamos a meditar lo que dice la Sagrada Escritura. Y pongamos nuestra confianza en el Señor. Para que sea el Espíritu Santo quien nos inspire, quien nos haga comprender. Quizás porque aún no ha llegado a ese favor que estamos necesitando. Vamos a meditarlo y vamos juntos a pedir a nuestro Padre que envíe su Santo Espíritu. Ven Espíritu Divino de Dios. Ven a iluminar nuestro entendimiento. Padre glorioso y eterno, envía sobre nosotros tu Santo Espíritu. Y concedenos la alegría de poder comprender tu palabra. Permítenos poder comprender tu verdad. Ayúdanos a que tu palabra en nosotros, de grandes frutos. Ayúdanos a comprender lo que por nosotros mismos no somos caspaces. Ven Espíritu Santo. Ilumina con tu luz mis pensamientos. Dame Señor el don de la sabiduría. Dame el don de la fe. Dame el don del discernimiento para no ser confundido. Y sé tú, mi Dios, quien hoy me ayude a comprender tu verdad. Habla Señor, que tu pueblo escucha. Amén. Vamos a comenzar, queridos hermanos, para poder comprender lo que el apóstol Santiago escribió en su carta, en el Nuevo Testamento, respecto a la oración, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Y con la palabra de Dios alcanzaremos sabiduría divina, porque es Dios quien la pone en nosotros. Dice así nuestro hermano Santiago. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Y Santiago escuchó de los labios de Jesús su verdad, que es la verdad del Padre, la verdad que Papá Dios enviaba a los hombres y mujeres de la tierra. Y hay dos palabras muy importantes que debemos tener presente y quizás las hemos escuchado y poco interés le damos. Es mejor seguir viviendo esta vida atormentada y ver qué pasa que reconocer a Dios y postrarnos. Dos palabras clave, dice Santiago. Y cuando oren con fe, los enfermos sanarán y el Señor lo levantará. Y la pregunta es, ¿qué es orar con fe? En la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, dice que tener fe es tener la plena certeza de recibir lo que se espera y la absoluta convicción de creer en las cosas que no vemos. La certeza de recibir lo que se espera y el total convencimiento de creer en las cosas que no vemos. Y allí la gran pregunta, lo repetimos en el credo. Cuando decimos creo en Dios Padre y si seguimos, dice creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Y aunque no hemos visto el reino de los cielos, la palabra de Dios lo anuncia. Jesucristo, el resucitado, el que volvió a la vida por voluntad del Padre, después de tres días de haber sido sepultado, volvió a caminar y prometió vida nueva y eterna allá donde vive nuestro Padre, ese que nos ha dado esta vida. No somos obra de una casualidad ni de una evolución como Satanás ha querido confundir a la humanidad a lo largo de la existencia del hombre. El propósito de Lucifer es que dudemos porque cuando no hay confianza, no hay fe y si no hay fe no se alcanza el favor de Dios. Es como tener un aparato eléctrico y tener el tomacorriente pero no tener el cable si no tenemos el cable ¿qué hacemos con el aparato eléctrico? ¿o qué hacemos con el enchufe de la corriente? Si no podemos hacer llegar la corriente ya sea a un televisor o a cualquier aparato eléctrico. Esa es la fe. Cuando creemos que ese reino maravilloso existe aunque no lo vemos alcanzaremos los favores de Dios. Y dice otra palabra muy importante La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y ahí está la otra pregunta ¿qué es una oración fervorosa? Cuando usted clama con fervor está clamando con absoluta confianza y sin cansancio hasta alcanzar el favor de Dios. Muchas veces los seres humanos queremos que las cosas se nos den tan pronto las necesitamos y lo pedimos nos sentimos merecedores pero nunca nos hemos acordado en la vida de Dios solo en esos momentos terribles de la vida y ahí queremos que Dios no se esté a nuestros pies para respondernos y resolver. Y Dios dice que de los humildes es el reino de los cielos la oración fervorosa del justo y allí la gran pregunta ¿quiénes son los justos? Porque esa es la oración que tiene mucho poder delante de Dios. Vamos a ver ¿qué nos dice la palabra? Yo les quiero compartir del Salmo 34 que era un Salmo es un Salmo de David del Rey David vamos a escucharlo muy atentamente para que podamos comprender porque la palabra es alimento para el alma nos ayuda a comprender lo que por nosotros mismos no somos capaces escuchemos bendeciré al Señor a todas horas mis labios siempre lo alabarán yo me siento orgulloso del Señor oiganlo y alegrense hombres humildes alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias el ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor prueben y vean que el Señor es bueno feliz el hombre que en Él confía honren al Señor los consagrados a Él pues nada faltará a los que lo honran los ricos se vuelven pobres y sufren hambre pero a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien vengan hijos míos y escúchenme voy a enseñarles a honrar al Señor ¿quieres vivir mucho? ¿quieres gozar de la vida? pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios aléjate de la maldad y haz lo bueno busca la paz y síguela el Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores el Señor está en contra de los malhechores para borrar de la tierra su recuerdo el Señor atiende al clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza el hombre honrado pasa por muchos males pero el Señor lo libra de todos ellos él le protege todos los huesos ni uno solo le romperán a los malvados los mata su propia maldad los que odian al hombre honrado serán castigados pero el Señor salva la vida a sus siervos no serán castigados los que en él confían amén salmo 34 y aquí tenemos que ver como el Señor dice que los que alaban y confían al Señor los que honran su nombre no les faltará nada y por fuerte que sean las pruebas a pesar del sufrimiento el Señor lo rescatará y la pregunta es ¿cómo se honra al Señor? y muy claro lo dice aquí vengan hijos niños y escúchenme voy a enseñarles a honrar al Señor quieres vivir mucho tiempo quieres gozar de la vida pues mira refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios aléjate de la maldad y haz lo bueno busca la paz y síguela el Señor cuida de los hombres honrados y presta oídos y presta oído a sus clamores por eso el profeta Jeremías dijo 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y ahora ¿cómo asociar todo esto? clamemos al Señor y Él nos responderá pero el Señor acogerá la oración del justo aquel que acepta a Dios como nuestro Padre Creador a Jesucristo como el enviado del reino de los cielos hijo de Dios el que nos vino a decir la gran buena nueva de que nuestro Padre del cielo nos perdonaba y a pesar de que vamos a morir nos prometió una vida nueva y eterna ya en el cielo para aquellos que podamos agradar a Dios agradar a Dios es honrar a Dios y honrar a Dios es obedecer la ley de Dios pero para todo eso tenemos primero que creer creer en la palabra creer en la promesa de Dios porque el gran premio de creer no es solamente el contar con una vida llena de paz aquí en la tierra más que eso y lo más importante es que en las dificultades nos va a ayudar y por encima de todo que después de la muerte podremos gozarnos de aquella vida nueva así como Jesús venció la muerte tú y yo y todos los que pongamos el empeño clamemos en oración a Dios podremos alcanzar también un lugar allá en la eternidad justos justos significa agradar a Dios obedecer su ley y por mucho que nos cueste el Señor tiene grandes promesas para que podamos concretar vamos a ver lo que dice el Señor en el Salmo 128 vamos a comprender la palabra del Señor en el Salmo 128 nos dice feliz tú que honras al Señor y le eres obediente comerás del fruto de tu trabajo serás feliz y te irá bien en la intimidad de tu hogar tu mujer será como una vide cargada de uvas tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo así bendecirá el Señor al hombre que lo honra y dice en el Salmo 125 los que confían en el Señor son inconmovibles igual que el monte Sion permanece para siempre así como los montes rodean a Jerusalén el Señor rodea a su pueblo ahora y siempre el mal gobierno no siempre dominará el mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo no sea que su pueblo comience a practicar la maldad Señor haz bien a los hombres buenos a los hombres de corazón sincero pero a los que van por el mal camino hazlos correr la suerte de los malhechores y algo más para poder comprenderlo en el Salmo 53 escuchemos lo que dice nuestro Padre para que podamos comprender su verdad Salmo 53 también un Salmo de David los necios piensan que no hay Dios todos se han pervertido han hecho cosas malvadas no hay nadie que haga lo bueno desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento alguien que busque a Dios pero todos se han desviado todos por igual se han pervertido ya no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno no tienen entendimiento los malhechores los que se comen a mi pueblo como quien come pan los que no invocan el nombre de Dios aunque no haya razón para temblar ellos temblarán de miedo porque Dios esparce los huesos del enemigo quedarán en ridículo porque Dios los rechaza dijo nuestro Señor Jesús el que tenga oídos que escuche cuando Dios no nos responde cuando sentimos que Dios no escucha nuestra oración vamos a preguntarle si nuestras palabras si nuestra mente si nuestro corazón si todo nuestro ser y nuestras acciones están honrando a Dios porque el hombre que honra a Dios no quedará defraudado que así nuestro corazón hoy lo pueda comprender y que desde ahora nos postremos en oración ante nuestro Padre suplicantes de que nos transforme Dios todo lo puede amén aleluya desde creciendo en la fe el canal de Dios en YouTube donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración seamos portadores de la buena nueva proclamemos el reino de los cielos si no es mucho pedirles hermanas y hermanos compartan esta verdad que podamos creer y que podamos honrar a Dios para que nuestra vida sea transformada y llena de paz de bienestar con salud y con unos hogares fuertes bajo el amparo y la protección de Dios amén aleluya los invitamos una vez más suscríbanse a nuestro canal creciendo en la fe activen la campanita de los recordatorios para que podamos compartir con frecuencia hacemos oraciones en vivo y podamos juntos ser una fuerza viva clamando a Dios mientras esperamos el favor de Dios permanecemos firmes en la oración y luchando por honrar a Dios que es agradar a Dios que es hacer la voluntad de Dios y si no podemos pedimos en oración la ayuda de Dios que con su gracia y con su amor saldremos victorioso como victorioso salió nuestro Señor que Dios todo poderoso y eterno nos colme de paz y sabiduría y que su santa bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre te lo pedimos en tu nombre Dios eterno y Señor nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Gracias.